Hoy en Playa Salvaje, a Martín no le volverán a quedar ganas de hacer bromitas. La señora Valenzuela hizo una denuncia en contra de usted, por llamadas obscenas. Y a Kena no le quedará otra opción. Te molestaría mucho hacerme el numerito del cancan a mí. Camila hará un espacio en su corazón para el amor. Camila, yo quiero que sea mi colón. Pero una extraña revelación vendrá a su mente. ¿Quién es Fernanda? ¡Fernanda! Playa Salvaje, de lunes a viernes a las seis y media de la tarde, por CTV.